No puedes explicármelo. No puedo. Casi había llegado a creer que era mentira. Y sin embargo... hay muchas cosas que tendrás que aceptar, aunque no las comprendas. Pero, ¿qué quiere decir esa puerta? No importa. Si tú estás aquí conmigo, no importa. Cierra la ventana. No quiero ver nunca esa calle. Quiero verte a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú me haces creer que vivo. Lo demás es un sueño. Tiene que ser un sueño. Tú eres la verdad que yo quiero. ¿Qué sabe de Contreras? ¿Averigua algo? Muy poco, pero usted averigua lo que falta. Estuve en Madrid. Le vieron con una chica muy amiga de Darro. Después desapareció, creo que con ella. ¿No le llaman Silvia? Me parece que sí. Pero Darro puede informarnos. Ya estuve a verle, pero no quiso decir nada. No sé lo que pasa. ¿Silvia? ¿Una chica mona con los ojos grandes? Conozco bien el paño. No se preocupe. Contreras volverá a Nueva York.